El encargado del despacho de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, Héctor González Hernández, compareció este martes ante el Pleno Legislativo del Congreso del Estado en el marco de la glosa del sexo informe de gobierno que aún encabeza Gaminoco de Montiagudo. Reconozco que en el sector salud y en lo particular en los servicios de salud de Oaxaca, existen las deficiencias que han repercutido tanto en las finanzas de este organismo como en la calidad y la eficiencia del servicio que se brinda a la sociedad. Esta circunstancia se debe en gran medida al esquema de financiamiento de la dependencia que como todos ustedes saben es de carácter tripartita. Participando en el mismo, la Secretaría de Salud Federal, el gobierno estatal y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que todos conocemos como el Seguro Popular o el REPS en Oaxaca. Al rendir su último informe de actividades, Héctor González Hernández fue cuestionado severamente por los diputados de la 63 legislatura del Congreso del Estado, al ser omiso por no dar el monto de los desvíos de recursos, por los cuales está en el colapso la citada secretaría. Y solo mencionar datos estadísticos a conveniencia mencionaron los legisladores. El hospital de la niñez, debe de quedarles bien claro, es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado, no pertenece a los servicios de salud de Oaxaca, se encuentra por tanto fuera de este presupuesto, recibe únicamente 18 millones de pesos al año. El encargado de salud reconoció que este gobierno dejará 53 obras inconclusas en materia de salud, cuyo estado financiero no alcanzó para concluirlos. Los servicios de salud cubren su plantilla de personal que asciende a 459 profesionales de la salud, lo que se traduce en un monto aproximado de 150 millones de pesos anuales y únicamente se le dan 18. Asimismo, el funcionario estatal precisó que los montos que adeudan a la base trabajadora de salud de la sección 35 se les pagarán a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Federal. Ante esto, los legisladores del Partido Unidad Popular, del Partido Acción Nacional, del PRD y del Partido Encuentro Social arremetieron contra el funcionario estatal, ya que este informe de actividades solo lo maquilló con datos estadísticos dispersos a la realidad. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. ¡Gracias!